¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicho esto, ha salido los Pokémon felinos para hoy Y por favor, que hay algo que me molesta muchísimo Siempre que saco un combate temático Felinos, cánidos, lo que sea Al final aparece alguien diciendo Pero Revenge, Lugrai no es del todo felino Está basado en el gato del Oriente Ártico de color rosa Que podríamos decir que es una especie de gato Pero no llega a serlo del todo Sino que es un hurón mamón Eh, vale, pues No me importa, la verdad Tiene aspecto felino, sí, suficiente Son Pokémon, no animales, ¿vale? No pasa absolutamente nada También se desobra que Zangus Está basado en una mangosta Pero a la vez Tiene un aspecto felino 100% con firmware Por lo tanto, recalco, ¿vale? Son Pokémon, no animales reales Y a mí, si me parecen felinos Pues aquí van a estar todos ellos Espero que disfrutéis La Batayuki Que tenemos a Carlos en el trono El de los cojones largos Y luego a Rubén de aspirante Que tiene muchas ganas de darle por detrás Y por delante Muchísima suerte a los dos Y que gane el mejor O el que la Hax quiera Porque al final en este juego La suerte está demasiado loca Fíjate Rubén le está señalando el corazón Le está diciendo ¿Ves eso que tienes en el pecho? Te lo voy a arrancar a mordiscos Sale el gato con paperas Y va a salir el gatito obeso Y ojo que sale el gato con paperas Y el gatito obeso No se nota nada Que los cuatro tienen sorpresa No se ha notado absolutamente nada Se adelanta el gatete No es shiny Parece ser Que es un poquito más veloz Virtualmente Y ojo a la hostia Que el gatete gordo Se le ha adelantado al otro gordete Y la hostia Que lo acaba de mandar Casi mitad de vida Entre el pegar por esta Y además El pañuelo de seda Le ha caído un ostión Descomunal Va a utilizar El última palabra Ya sabéis que en internet Siempre hay gente que quiere tener La última palabra Y en esta ocasión La tiene el papérico Entra Zangus Ojito a la mangosta Loca La mangosta de Harry Potter Con esa pedazo de cicatriz Pero resulta Que también La había copiado Y había usado La última palabra Con lo cual Este Zangus Ya entra A menos uno Al campo de batalla Porque por encima Va a salir Kimi Raikkonen Que es más Veloz que él Cada doña No vamos a comer Un ostión Que le ha golpe Golpe crítico Que le ha metido Pero 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 Por un compañero Que te está pasando Le ha tirado el pañuelo de seda Con el disarmaco Y evidentemente Al terminar el turno Zangus Gracias a su habilidad Que le potencia Bueno Imagen más su habilidad Etcétera Mete hostias como panes Estando Envenenado Eso sí Está a menos uno Y esto quizás Hay que tenerlo en cuenta Va a entrar el otro Raikkonen Le ha colado el rayito Y Zangus Aguenta Zangus acaba de aguantar A pesar de tener vida fera Kimi Raikkonen Y ojo Que recibe otro Karantoñen Ha tomado por culo Puri Da igual A tomar por culo El Puri Lo ha partido De la boca Harrow Estando A menos uno Pero las hostias Que siempre mete Zangus Es que te mete una Y no te quedas con ganas De otra De hecho Le ha golpeado tan fuerte Que se ha partido la mano Y tiene que ir de prisa Al hospital Lo siento chicos Puri a la hospital Zangus al hospital Pero no os preocupéis Porque realmente Esto no es como Bueno Como la serie O también como los juegos Que van al centro Pokémon Está la enfermera Joy Final feliz Etcétera No, 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 no Allí van a la Pokémon Tienen una sauna Tienen tranquilamente Una bañera con burbujas Y también tienen por half Con lo cual allí se recuperan Que ni pintado Entra Lugrai Que por cierto En Shiny es Fabuloso Se ha protegido Le ha caído Sorpresita Aquí mi Raycounen Y ojo Que también iba a darle duro Al Lugrai Pero se ha protegido Y no ha podido hacer nada Lo va a retirar manualmente Y entra El gatete Con espejo mágico Entra Espeo Que oye Sé que hay mucha gente Que Shiny no le mola Pero a mi Shiny Me parece un Pokémon afro Bastante interesante La verdad Le va a colar El desarmaco Desobaco Con lo cual la vida espera Se va a tomar Por culo Y el rayito Le saca más de mitad de vida ¿Por qué? Porque Persian Tiene la habilidad El pelaje recio Que le digamos Que le bostea La defensa física Pero no la especial Por lo tanto Cualquier movimiento De categoría especial Le va a hacer más pupitar De la normal Entra el nuevo Lugrai Para seguir Intimidando Al Papérico Y a Kimi Que como no le pongan Una botella vodka adelante Este Raycoun Al final No va a hacer demasiado La verdad Porque Necesita un poquito De motivación El Kimi Carlos va a retirar También A este Gatete Y entra El maravilloso Es Maravilloso No se como Hay alguien Que no le gusta Golpe mordaza No le ha Ficaos eh No le ha sacado nada Evidentemente Va por la parte física El golpe mordaza Ya estaba intimidado Etcétera Y tampoco es muy eficaz Supongo que lo iba a hacer Contra Speon Pero Lo ha veiteado Fabulosamente Fantástico Va a entrar El otro Persian Al campo de batalla Recupera un poquito de vida El Del área 51 Porque Ya os digo yo Que este gato Ha estado en el área 51 Y ha quedado genial Tiene Tiene El movimiento Que más me gusta Que es El cambio de tanga Es Jodidamente troll Y evidentemente El desarme Que le iba a caer a Speon Le ha caído a Raikou Que ya tenía poca vida Pero tan Jumbrío Lo había hecho Cuidadín Que lo deja Bastante Bastante Jodido Cuidado a esto Va a entrar El otro Lugra Y a intimidar Este es Fabulosamente Precioso Y si fuera Más amarillo Si no tuviera Tanto pelaje Negro La verdad Más amarillito Estaría Maravillosamente Genial Igual que lo está Un Hupa Shiny Igual que lo está Un Volcanion Shiny A mi es que Los doraditos Al igual que Los celestes Me gustan Demasié Pero evidentemente Volcanion Y Hupa No existen Si tenéis Un Hupa Shiny Son fake Son ilegales El casco Dentado Le ha dañado Al persian Con lo cual No es del todo Bueno E iba Con tajo Umbriamen Quería preñarle Un poquito Pero Ya sabéis Siempre con protección Y os evitáis Precisamente eso Que entre En el Umbrio Va a recuperar Vida Con los restitos Y usa La última palabra Para volver A bajarle Tanto el ataque Físico Como el especial Al Lugrai El pelos locos Ya va a estar A menos uno No es que golpee También demasiado Porque está preparado Para defender Por la parte física Pero igualmente Mete unas toñas Bastante interesantes Raikou Y su presión Entran al campo De batalla Acaba de intoxicar Al Lugrai No Shiny Ya sabéis Que Pokémon Gravemente envenenado Es Pokémon Que se baila la verga Acaba de envenenar A los dos Cuidado eh Cuidado Quente Protecciones locas Y demás Estos dos Pokémon Pueden estar En un severo peligro Tan hombrío Lo deja Dos de vida No deja Dos de vida No te puedo creer yo Em Espeón Pues al final Si que has estado En el área 51 En el área 69 Y en todas las áreas Te han metido No se que carajo Te han metido en el cuerpo Te habrán metido Algún chip extraño Y ha aguantado llorando Pero ha aguantado El taco Menuda locura O como bien dice Torbe Puta locura Que acabamos de vivir Va a salir Puro Uli Con el sorpresitas Pero no va a poder Hacerlo Estaba mermado A menos uno Por el última palabra Le ha dado igual Está con frío Y puro Uli Se va A comer rabo Le cuela el toxicamen A su compañero A su hermano Ya sabéis que aquí Las luchas fratricidas Pues la verdad Que están a la orden del día No nos vamos a engañar Y normalmente Tienen herencias chungas Y unos Bueno Unas discusiones Descomunales O sea Empieza a gañamarse Todo Lurra hijo puta Dame mi dinero No me vuelvas a hablar Te voy a A mandar a mi Bueno a mi cumbre De abogados De señor Vance Vas a fliparlo Y el otro No se queda atrás De hecho Están todos envenenados Casi que el campo de batalla Estaba ahí el veneno Saltando por todos lados Esto parece twitter Chicos Todos envenenados Protección De Slug Rai Que no sé yo Hasta que punto Le puede favorecer Precisamente porque Está envenenado Y ya lleva Varios turnos envenenado Y Raikou Que con el sorpresita No ha podido atacar Me imagino que ha predicho El sorpresa Justamente a su Slug Rai Pero no ha sido el caso Así que Van a perder todos Vida Por el venenito Y creo que Raikou Era un poquito más veloz Creo que Raikou Era un poquito más rápido Que Persian Vale Ambos tienen la misma velocidad Pero en este caso no En este caso era más veloz El Raikou Vale No tiene la misma velocidad Va a salir Espeon Al campo de batalla Desarmaco Pensé que iba Contra él No fue el caso Pues no Es justo más rápido El Persian Entonces Raikou Es el que no tiene Todos los EPS En velocidad O que coño pasa por aquí Es que estoy mirando Un momentito al equipo Que lo tenía por aquí A puntadete Pues Pues sí Pues parece ser que es Speedtie Yo creería que no lo eran Pero sí Es Speedtie Parece ser Tanto el Persian Como el Raikou Tienen exactamente La misma velocidad Va a salir de nuevo Persian Y Lugrai Para intimidar Al Zangus Al Harryputas Al Harrypetas Pero claro Va a tener también La ventaja Al otro Persian Porque va a poder Colar un sorpresa De gratis Zangus Lo puede intuir Va a meter al Lugrai Para que por lo menos Se dañe Con el casquito dentado Y veremos Si el sorpresa Iba a ser contra él Oye Batalla Interesante Cuidado eh Lo están jugando Fantástico Y eso que los dos Tienen exactamente El mismo equipo El sorpresita caliente No iba contra él Sino que Le había hecho Todo el focus Al Persian Ya tenía paperas Y ahora tiene de todo Le ha metido Todo el pedo en la cara No sé cuántas enfermedades Tiene el pobre Si es que ya está intoxicado Ya está papel Le queda poco chicos Le queda poco Y No sé cómo deciros esto Pero El Pokémon Que no va a estar engalar Para De este Combate Que ya sabéis Que por combate Suele salir uno En esta ocasión Va a ser El Persian Shiny No va a estar engalar El Persian No Shiny Si va a estar Pero el Persian Shiny No va a estar engalar Porque tiene Todas las enfermedades Posibles Es exactamente igual Que dije antes El señor Barnes Todas las enfermedades A la vez Que oye Quieras que no A veces ayuda Pero otras veces No tanto Y va a bajar La Velocity Con el viento Hielo Al todo Kiski Y el Tajo Un brillo Que se lo va a comer Lurray Como veis No le saca demasiado Va a evitar El toxiquillo Cuidado No se cuantos Pokémon Quedan Pero quizás Evitar Este toxico No se hasta que punto Podría haber resultado Clave Quiero ver Quiero ver Esas Pokémon Para saber Cuantos quedan Dos contra tres Dos Si que podría Si que podría Ser bastante clave Viento hielo Para asegurarse Todo El Speed Control Y les va a bajar La Velocity En un nivel Una vez más Desarmaco Para Lurray Que le vuelva a colar El toxico Y en esta ocasión Si que le va a cagar En todo el pecho Lo ha acertado Y evidentemente Persian está gravemente Envenenado Que es lo malo Tanto para Persian Como para Lurray No Shiny Que no puede salir Del campo de batalla Los otros Shiny Si que pueden salir Al menos uno de ellos Porque evidentemente Quedan tres Pokémon Por la parte de Carlos Pero Rubén Está bastante jodidillo En estos momentos De turno uno No avanza demasiado En el rival Si que se mueve Mucho Ese Lurray Lo aguanta Llorando Un turnito más Y le cuela Los ojetes tiernos Con prioridad Aunque por encima Ser defensivo físico Con casco dentado Puede aprender Ojetes tiernos Con lo cual Quieras que no Es bastante interesante Se han vuelto A copiar los movimientos Otro disarmaco Poco eficaz Más la habilidad Pelaje recio Pero bueno Da igual El caso es desgastarlo Y ojo Que lo ha esquivado Lo ha esquivado Que lo ha esquivado A uno le mete crítico Y el otro lo esquiva Pero el veneno No se yo Si va a acabar Con Persian Igualmente Acaba con el Y dio igual Que se hubiera marcado Un Bruce Lee Esquivando Todo lo que había Quedaban Tres Pokémon Quedaban Tres Pokémon Y de golpe Y de golpe y porrazo Solo le va a quedar Uno y uno Ojo eh Ojo Recordad que falló Un tóxico Y ese último Estangus Estangus A Bocajarro Un loco Y lo va a reventar Lo va a reventar Lo va a reventar A Bocajarro Contra Persian Lo ha humillado Y Persian Enhorabuena Carlos Enhorabuena Rubén Pedazo de batalla Pedazo de combate Pedazo de nivel De verdad Estamos viendo últimamente aquí Unas batallas brutales Los estáis jugando Los equipos Que por encima Que os son dados Los jugáis fenomenal Y es un orgullo La verdad O sea Enhorabuena a los dos Muchas gracias también Por aparecer Ipsofacto Para poder entregaros Los equipos Me ayudáis mucho Haciendo eso Y también dándome la batalla Bueno A tiempísimo Con muchos días De antelación Así que de verdad Que os doy las gracias Y a vosotros también Por acompañarme hasta el final Ya sabéis Que si queréis Participar por aquí Me tenéis que seguir en Twitter Retuitear el tweet Que vais a reconocer Ultra Mega fácilmente Porque va a poner As espejo Y simplemente Lo retuiteáis Y lo demás Es tener suerte Evidentemente A lo mejor Hay siempre tweets Y solamente Puede salir una persona Pero si no lo intentas Ya te digo yo Que tú no vas a salir También tenéis abajo Todas mis redes sociales Por si me queréis seguir Tenéis mi Tui Canal de streaming Alternativo Tenéis también Mi servidor de Discord Para charlar Pelear Pedir ayudas Lo que queráis Vale Para eso está el Discord Y también Mi Twitter Evidentemente Más el Instagram Para que os echéis Unas risotadas A mi costa Que siempre vienen bien Mil gracias Por aguantarme Hasta el final Os mando Un saludito Y un abrazo enorme A todos vosotros Que abren afros Y cuando nos vemos Cuando nos vemos Mañana En el próximo vídeo Coño Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!